En esta casa hay como una nueva modalidad y entonces cada vez que alguien quiere algo me dice ¿Tú no quisieras hacer un video de tal cosa? Pues hoy Octavio quiere un video de galletas de cranberry con pecans que es una receta que yo hago desde hace muchísimo tiempo, pero que hace muchísimo tiempo que no la hago no importa porque es de esas recetas que nunca se olvidan, la haces una vez y te va a salir perfecta cada vez después que los ingredientes estén medidos, la receta la haces en un momentito recuerda que al final del video siempre le voy a dejar la receta y lleva harina, es harina de todo uso, baking powder, baking soda, sal, avena la avena instantánea, pero si no pues la que tienes en hojuelas lleva un huevo entero, la yema de un huevo, vainilla y entonces lleva cranberry y pecans azúcar morena y azúcar regular y además lleva mantequilla, mantequilla que digo hoy por supuesto y que esté a temperatura ambiente el horno precalentado a 325 grados y en una bandeja de cocinar galletas le pones parchment paper, un poquito de mantequilla o de pan y estamos listos para hacer estas galletas antes de batir la mantequilla voy a poner en un bowl todos los ingredientes secos para mezclarlos dos tazas de harina, una taza de avena instantánea o en hojuelas media taza de azúcar regular, una taza de azúcar morena, una cucharadita de baking soda una cucharadita de baking powder y una cucharadita de sal mezcla bien todos esos ingredientes secos y lo dejamos aquí al lado si tú no eres tan apurado como yo, puedes entonces cremar la mantequilla, añadirle el azúcar y después de tomar ingredientes secos si eres tan apurado como yo, cremar la mantequilla y añade el resto hueco y agregar la mantequilla y añadimos los Cranberries, los Peacons, los Peacons, los Peacons, los Peacons, Si quieres que te queden todas iguales Más o menos del mismo tamaño Entonces con una cucharita del mismo tamaño O sea de una cucharada Haces las bolitas Si no importa y no tiene que quedar exacta Haces así como una bolita Y las pones Ahora esto va a ir al horno a 325 grados Entre 12 y 15 minutos Y tan pronto empieza a salir ese olor divino del horno Estate pendiente porque no pueden quedar demasiado cocidas Tienen que quedar como melcochositas Estas galletas ya están listas El horno ya sonó Así que vamos a ver como está esto Huele rico Mira como están esas galletitas A que ustedes quieren comer de eso Estuvieron un poquito más de 15 minutos Quizás como 17 o 18 minutos Porque las hice un poco más grandes Para comer más Tú sabes, menos galletas pero más grandes No sé cuál es la idea Pero anyway para que quedaran como más grandes Más chonky, más ricas, más galletas Y entonces las deje unos minutos más Hay que dejarlas refrescar para que vayan endureciendo Porque cuando las acabas de sacar están súper blanditas Yo nunca puedo esperar Yo siempre tengo que probarlas Aunque me queme Y entonces por aquí te das esto que se cayó Y lo voy a probar Tenían picar Qué rico Si ven, la galleta por aquí está como browncita Aunque tú la veas cuando las galletas se están cocinando A veces cuando las sacas piensas que están crudas Porque por arriba están muy blancas Pero no te olvides de que por debajo se van cocinando Y si las dejan más tiempo Si se pasan se va a quemar la parte de abajo Y no queremos galletas quemadas Así que pendientes todo el tiempo al horno Para estar seguros de que la galleta está cocida Pero no está quemada Ya que tengo esta aquí Como que yo siento que la estoy refrescando Esto, qué cosa más rica Y me la voy a comer Me la voy a comer caliente así Qué cosa rica Mantequilla Azúcar Cranberry Pecans ¿Qué les puedo decir? ¿Te gustan las galletas duras o melcochositas? A mí melcochositas Pero es que sin pensarlo Y esta está melcochosita Yo voy a seguir horneando ahora las demás galletas Porque de aquí salen como 3 o 4 bandejas más de esta Es una receta grande Así que rinde bastante Y entonces voy a esperar que se refresquen todas Y las acomodo en un envase que se ha sellado Para que no se dañen y duren Yo no creo que pasen de mañana, ¿verdad? Porque yo creo que no las vamos a comer bien rápido Pero por si acaso Pues para que duren Pero también compártela con otras personas Con tus amigos, tu familia, vecinos Con todo, con todo lo que tú quieras Y acuérdate de mí cuando las hagas Porque estoy segura de que te acuerdas de mí Gracias por estar aquí conmigo Recuerda que siempre me encuentras en Facebook Me encuentras en Instagram Y me encuentras en YouTube Y sigue buscándome Que siempre hay más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!